Hola chicos, el día de hoy vamos a seguir trabajando en nuestra aplicación Vamos a seguir con lo que es base de datos Ya nos vamos ahora a meter a hacer conexión a base de datos Y poder extraer en una petición del controlador Estas citas que es como vamos a estar trabajando en nuestra app Entonces, lo primero es obviamente setear el contenedor de base de datos El cual nos va a regresar una conexión a base de datos Eso lo podemos hacer desde dependencies que ya te había dicho en el video pasado Que aquí vamos a setear lo que es la conexión a base de datos Por ende, lo que necesitamos aquí primero es obtener las configuraciones de nuestra base de datos Nosotros podemos compartir datos entre contenedores De hecho, antes de empezar a trabajar con todo esto No se olviden de requerir lo que es el archivo Que es de pdensis Ajá, para que pueda ser reconocible Esto sigue funcionando normal Bueno, aquí dice que no encuentra el archivo al parecer O tenemos un error de sintaxis De hecho sí, es por el punto y coma Entonces, aquí nosotros podemos obtener Digamos Configuraciones de otros contenedores ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, si yo aquí En vez de llamar a db settings Simplemente mando a db Pues debería de traer ya mi contenedor de este lado De hecho, aquí no habría ningún problema Y sería como un contenedor vacío Si yo le doy sent Dice que es nulo Porque aún no hemos definido aquí nada Lo que podemos hacer nosotros Es traer las configuraciones del otro contenedor Para eso debemos de Pues tener la interfaz de contenedor Y pasarla por este lado En nuestra función callback del contenedor También podemos pasar eso De hecho, aquí antes de hacerlo Vamos a ponerle use pcr Vamos a traer la interfaz del contenedor Que es container Slash container interface Ok Interface Entonces, aquí lo que podemos hacer Pues es decirle que va a traer Se le va a inyectar la dependencia De el contenedor Esto lo que va a hacer es traernos Todo el contenedor general Que de hecho, si yo aquí Con la variable c Yo hago referencia a Get Por ejemplo, db settings Que es la otra El otro contenedor Db settings Si yo esto le hago un bardom Por ejemplo Pues debería obviamente Traer todo el contenedor De hecho, aquí si yo Pongo esto aquí Vamos aquí a correr En nuestro postman Y puedes ver que ya trae Las configuraciones La está trayendo Desde este contenedor db Puesto que aquí ya lo estoy Mandando a llamar En mi controlador Entonces, el objetivo De este video Va a ser crear una conexión A base de datos Ya con esto Y poder Pues traer algunos datos Algunas citas Que ya tenemos por ahí Entonces Aquí esta Podría ser Config Por ejemplo Vamos a ponerle así En una variable Guardamos ese objeto Ahora Vamos a crear algunas variables Por ejemplo Muy necesarias Para hacer una conexión Con pdo Que es lo que vamos a estar Usando Esto Si tú te das cuenta En el postman Es un objeto Así que podemos llamarlo Como tal A las variables Por ejemplo Si yo aquí le pongo Config Y apunto A la variable Como la habíamos puesto Aquí en 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 nuestra Config O sea En nuestro archivo De config Aquí Debemos guiarnos De estas variables Porque es como Lo llamaremos Voy a ponerle aquí al lado Para no Tener todo En múltiples pestañas Vamos a ponerle Por ejemplo Aquí config Debe Name Y aquí Vamos a hacer Las variables Que faltan Por ejemplo Para password Password Esto es más que nada Para hacerlo muy explicativo Y no Generar confusión Aquí vamos a poner Charset Aquí le vamos a poner Host Bueno Host ya lo tenemos De hecho Sería Name User ¿No? Entonces este es Debe Debe Y este acá Es debe User ¿Vale? Pues ya tenemos Nuestras configuraciones Ahora rápidamente Vamos a hacer Un arreglo También Con opciones Adicionales Estas opciones Adicionales Nos van a servir Pues para darle Un parámetro Es para que todos Los resultados Que nos regrese Pues los manden Un objeto Esto va a ser Obviamente Podamos Trabajar de esta manera Pues un poco Más fácil ¿No? Entonces Es necesario Que esto Lo pasemos Ya todo Ahora si Englobado Pues ya Ahora si Con un DCN Que es el Que va a ser Ya la La conexión ¿No? Entonces Aquí vamos A poner Digamos Toda nuestra Cadena Ya completa Vamos a utilizar El controlador De MySQL Y vamos a poner Aquí algunas Cosas ¿No? Por ejemplo Host Pues va a ser Referencia Host Después ponemos Conca tenemos Un string Otra vez Le ponemos Debe name Que es otra De las cosas Que nos pide Igual A concatenación Name Que es como Se llama la variable Después otra vez Concatenamos Y ponemos También muy importante El charset Igual A concatenación Y la variable Charset Ajá Ya con esto Tendremos Nuestro DCN Preparado Para poder Ya generar Una instancia De pdo De hecho Aquí lo que Debería de ser El contenedor Pues es regresar Una nueva instancia De pdo Return New Pdo Y aquí Pasarle El dsn Que es nuestra Nuestra cadena De conexión Donde especifique El controlador El nombre De la base De datos Y el charset Y después Nos pide otros Parámetros Que es el usuario Y el password Que es con el que Se va a loggear Entonces Vamos a ponerle Aquí El user Después Como tercer parámetro Es el password Que ya está Con la variable Pass Y por último Vamos a pasarle El opt Con las opciones Para que todo Pueda funcionar Correctamente Entonces Ya con esto Ya deberíamos De tener una conexión A base de datos De hecho Si yo voy acá Al controlador Y corro esto O sea por ejemplo Aquí corro Configuraciones Yo ya debería Tener una instancia De pdo De hecho Si yo le doy Send aquí Aquí al parecer Hay un error Vamos a ver En que estamos Fallando Si vemos Aquí algo Nos está diciendo Bueno aquí De hecho Nos dice Que el host Es desconocido Quiero pensar Que no está pasando Bien Y en efecto Aquí le estamos Poniendo Debename Debería de haber Sido Debenhost Entonces guardamos Y vamos aquí A ver Como si es Que ya corre Nuestra conexión Y en efecto Ya nos está Regresando un objeto Pdo Ya está la instancia Completada Entonces Ya con esto Nosotros ya podemos Empezar a hacer consultas A nuestra base de datos De hecho Nosotros aquí En el mismo controlador Podríamos hacerlo Solamente para mostrar Este le podremos Llamar por ejemplo Pdo Pdo Y vamos a hacer Por ejemplo O sea esto ya es Una instancia de pdo Entonces podemos hacer Un query Y pasarle una Cadena SQL Seleccioname Todo De la tabla Citas Por ejemplo Esto Vamos a poner Aquí una variable Query Y aquí mismo Podemos poner Un var DOM Y poner el clásico Método Fetch all Que es para que Lo comente Ya como tal En objeto Y poder ya Manipular los datos Si yo pongo esto Que es lo que pasa Pues nos vamos Acá al postman Enviamos Y en efecto Ya nos está Regresando Nuestros dos registros Que tenemos Aquí en la base De datos Entonces ya casi Tenemos todo Completado Nada más Lo único que faltaría Pues es regresar En formato JSON Ya que esto Lo está regresando Simplemente ahorita En texto Y no es correcto Obviamente Esto nada Lo hacemos Para depurar Pero en sí Por ejemplo Aquí lo que haría Pues es regresar Un JSON Ajá Entonces Esto obviamente Ya deberíamos Nosotros de manejar Aquí el JSON Encode En todo el cuerpo De la petición Y ponerle O sea Convertir el objeto ¿No? Que en este caso Sería Query Query Fetch All All Ok Bien Ya con esto Convierto en objeto Y ya tenemos Un JSON disponible Y la respuesta Pues debemos De especificar Algunos parámetros Que de hecho Aquí en la documentación De Slim Tú puedes ponerle Aquí en response Overview Por ejemplo Y aquí puedes consultar Tú como poder Regresar una Por ejemplo Un payload De hecho Esto de aquí Debería de llamarse Payload ¿No? O sea Lo que está aquí Dentro de fetch all Esto deberíamos De llamarle Un payload Porque es como Que toda esa Data que tú Le vas a regresar Cuando sea una petición Entonces aquí Simplemente hay que Agregar estas En el response Que no es más Que agregar headers Y un status code Para que pueda Saber el cliente En este caso Cuál es Qué tipo de respuesta Es Que va a ser Una respuesta De tipo JSON Con un content Application JSON Y con status 200 Aquí lo puedes poner Como 200 Y bueno Vamos a ver Qué pasa en postman De hecho Si yo envío aquí Te das cuenta Que ya no está Regresando Un status 200 Y nos está Regresando Ya la respuesta En JSON Si yo pongo Esta La vista Pretty Ya podemos ver Que no regresa Un JSON Entonces esto Ya lo podemos Nosotros trabajar En el backend Ya sea que tengas Tu angular Tu view Tu react Lo que tú quieras Ya empiezas Tú a trabajar Con esto Ya tienes Un endpoint Preparado Que citas Y ya puedes Pues extraer Los datos Entonces Hasta aquí Vamos a dejar Este video Ya está nuestra Conexión a base De datos En el siguiente Ya vamos a ver Vamos a hablar Más de la estructura Y de cómo ya Poder empezar Ahora sí A trabajar Todo por capas Muchas gracias Dale click A la campanita Para que te llegue Una notificación Cuando suba El siguiente video Y nos vemos La próxima Chao